Parágrafo 47. La posibilidad de experimentar la muerte de los otros y de aprender al Dasein entero. Alcanzar la integridad del Dasein en la muerte es, al mismo tiempo, una pérdida del ser de la I. T. B. Escribe. Tanto más se nos impone entonces la muerte de los otros. Así un llegar del Dasein a su fin resulta objetivamente accesible. El Dasein puede lograr, ya que él es por esencia un coestar con los otros, una experiencia de la muerte. Este darse objetivo de la muerte deberá posibilitar también una delimitación ontológica de la integridad del Dasein. Conduce al fin propuesto este fácil recurso, tomado del modo de ser del Dasein en cuanto convivir, que consiste en escoger como sustituto para el análisis de la integridad del Dasein, al Dasein de los otros que ha llegado a su fin? T. B. Escribe. Veo como mueren otros y se fragmenta su fisiología. Eso me va a ocurrir a mí, porque veo que a todos les ocurre. No hay duda de eso, no hay manera de refutarlo. T. B. Escribe. En el morir de los otros se puede experimentar ese extraño fenómeno de ser que cabe definir como la conversión de un ente desde el modo de ser del Dasein, o de la vida, al modo de ser del no existir más. T. B. Escribe. T. B. Cuando veo a un cadáver, sigo pensando que ese despojo es aún la persona que antes miré viva. Sus funciones vitales han cesado, las células ya no procesan algo, está inerte, es sólo carne en descomposición acelerada. T. B. Y sigo pensando que ese cadáver, es la persona. Oigo que dicen, fulanito ya se fue, ya partió, ya no está entre nosotros, ya pasó a mejor vida. ¿Cómo están seguros de eso? T. B. Veo al cadáver y no sé qué fue lo que experimentó el que murió. No lo imagino, pero sí tengo certeza de que a mí también me pasará lo mismo, y ni lo voy a poder experimentar para poder hacer un relato de mi sensación de muerte. T. B. Eide G. Escribe. T. B. Lo meramente presente es más que una cosa material sin vida. En él comparece un no viviente que ha perdido la vida. Pero tampoco esta caracterización de lo aún remanente agota en su integridad el dato fenoménico en lo relativo al Dasein. T. B. El difunto que, a diferencia del muerto, le ha sido arrebatado a sus deudos, es objeto de una, particular, ocupación en la forma de las honras fúnebres, de las exequías, del culto a las tumbas. T. B. Como si estuviera vivo, como si todavía sintiese algo. Y esto ocurre porque el difunto, en su modo de ser, es algo más que un mero útil a la mano, objeto de posible ocupación en el mundo circundante. T. B. Al acompañarlo en el duelo recordatorio, los deudos están con él en un modo de la solicitud reverenciante. Por eso, la relación de ser para con los muertos tampoco debe concebirse como un estar ocupado con entes a la mano. T. B. En semejante coestar con el muerto, el difunto mismo no existe fácticamente más. T. B. Sin embargo, coestar quiere decir siempre estar los unos con los otros en el mismo mundo. T. B. El difunto ha abandonado y dejado atrás nuestro mundo. Desde este mundo, los que quedan pueden estar todavía con él. T. B. Mientras más ajustadamente se aprehenda el fenómeno del no existir más del difunto, tanto más claramente se mostrará que semejante coestar con el muerto justamente no experimenta el verdadero haber llegado a fin del difunto. Es cierto que la muerte se nos revela como pérdida, pero más bien como una pérdida que experimentan los que quedan. Sin embargo, al sufrir esta pérdida, no se hace accesible en cuanto tal la pérdida del ser que sufre el que muere, el difunto. T. B. Escribe. T. B. La pena, el dolor, la añoranza, es para el vivo, no para el muerto. El vivo tiene acceso al evento, es una experiencia inasible la experiencia de muerte. Vemos el efecto en el cadáver, no lo podemos tomar nosotros, los vivos. ¿Y al cadáver, le importará esto? Muchas veces decimos, siento que muero, para exagerar. Pero, en verdad, ¿quién puede sentir que muere, y al ir muriendo ir describiendo lo que siente a los testigos? ¿Y de qué describe? No experimentamos, en sentido propio, el morir de los otros, sino que, a lo sumo, solamente. Asistimos a él. Y aun cuando fuese posible y viable representarse psicológicamente el morir de los otros cuando se asiste a él, con eso no quedaría en modo alguno captada la manera de ser que está en cuestión, vale decir, el morir como llegar a fin. Lo que está en cuestión es el sentido ontológico del morir del que muere, como una posibilidad de ser de su ser, y no la forma de la coexistencia y del seguir existiendo del difunto con los que han quedado. El expediente de tomar la muerte experimentada en otros como tema para el análisis del fin y de la integridad del Dasein no consigue dar, ni ontica ni ontológicamente, lo que él cree poder dar. T.B. escribe. Ninguna experiencia puede transferirse a la percepción de otros. Cada ser tiene su particular sensibilidad. Puedo sentir algo y especular que otros, bajo semejantes estímulos, podrán sentir lo mismo, y me parece absurdo afirmar eso. La muerte de algunos puede ser tan repentina, que ni alcancen siquiera a hacer una medición del evento. ¿Y de qué escribe? Pero, sobre todo, la referencia al morir de otros como tema sucedáneo para el análisis ontológico de la conclusión y de la integridad del Dasein reposa sobre un supuesto acerca del cual podría mostrarse que es un total desconocimiento del modo de ser del Dasein. Este supuesto consiste en la opinión, en la opinión de que un Dasein puede, a voluntad, ser sustituido por otro, de tal manera que lo que resulta inexperimentable en el propio Dasein se vuelva accesible en el ajeno. Pero, ¿es este supuesto efectivamente tan infundado? T. B. Escribe ¿Cómo podría apropiarme de la experiencia ajena? El mismo dicho lo afirma, que nadie experimenta en cabeza ajena. ¿Y de qué escribe? Entre las posibilidades de ser del convivir en el mundo figura indiscutiblemente la reemplazabilidad de un Dasein por otro. En la cotidianidad del ocuparse se hace variado y constante uso de esta reemplazabilidad. Todo irá, todo contribuir con, es reemplazable en el ámbito del mundo circundante de la ocupación inmediata. La amplia variedad de maneras sustituibles de estar en el mundo se extiende no sólo a los modos usuales del convivir público, sino que atañe a sí mismo a las posibilidades del ocuparse limitadas a determinados círculos, y restringidas a ciertas profesiones, clases sociales y edades de la vida. Pero tal sustitución es siempre, por su sentido mismo, una sustitución en y en relación con algo, es decir, en el ocuparse de algo. Ahora bien, el Dasein cotidiano se comprende inmediata y regularmente desde aquello de que suele ocuparse. Se es lo que se hace. Con respecto a este ser, al común absorberse cotidiano en el mundo de la ocupación, la reemplazabilidad no sólo es posible, sino que es incluso un constitutivum del convivir. Aquí un Dasein puede y hasta tiene que ser el otro, dentro de ciertos límites. Sin embargo, esta posibilidad de sustitución fracasa completamente cuando se trata de la sustitución de la posibilidad de ser que constituye el llegar a fin del Dasein y que, como tal, le da a éste su integridad. T.B. escribe. Por empatía se dice, hay que ponerse en los zapatos del otro. E.D.G. escribe. Nadie puede tomarle al otro su morir. Bien podría alguien ir a la muerte por otro. Sin embargo esto siempre significa. Sacrificarse por el otro en una causa determinada. Semejante morir por. No puede en pero significar jamás que de este modo le sea tomada al otro su muerte. El morir debe asumirlo cada Dasein por sí mismo. La muerte, en la medida en que ella es, es por esencia cada vez la mía. Es decir, ella significa una peculiar posibilidad de ser, en la que está en juego simplemente el ser que es, en cada caso, propio del Dasein. En el morir se echa de ver que la muerte se constituye ontológicamente por medio del ser cada vez mío y de la existencia. Véase el parágrafo 9. El morir no es un incidente, sino un fenómeno sólo existencialmente comprensible, y esto en un sentido especialísimo, que habrá que ceñir todavía más de cerca. Pero, si el terminar en cuanto morir constituye la integridad del Dasein, entonces el ser de la integridad misma tiene que ser concebido como fenómeno existencial del Dasein cada vez propio. En el terminar y en el estar entero del Dasein constituido por aquel no hay lugar, por esencia, ninguna sustitución. La salida propuesta desconoce este hecho existencial cuando toma el morir de los otros como tema sucedáneo para el análisis de la integridad. De esta manera, el intento de hacer accesible de un modo fenoménicamente adecuado el estar entero del Dasein ha vuelto a fracasar. TB escribe. Si la muerte es el último conocimiento del ser humano, con ella se consigue la integridad, y a la vez, la extinción. Es interesante que ese conocimiento, su práctica, no pueda ser revelada a quienes siguen estando vivos en el mundo. Estamos viendo cómo mueren otros, y no podemos revelar el proceso sensorial del mismo. Eidegger escribe. Pero el resultado de estas reflexiones no es meramente negativo. Aunque en forma elemental, ellas se hicieron con la vista puesta en los fenómenos. La muerte ha sido señalada como fenómeno existencial. Con esto la investigación recibe una orientación puramente existencial hacia el Dasein cada vez propio. Para el análisis de la muerte en tanto que morir, sólo queda la posibilidad de llevar este fenómeno a un concepto puramente existencial. De otro modo, habría que renunciar a su comprensión ontológica. Además, al caracterizar el paso del Dasein a no existir más en tanto que no estar más en el mundo, se ha mostrado que el salir del mundo del Dasein, en el sentido del morir, debe ser distinguido de un salir del mundo de lo solamente viviente. El terminar de un ser vivo lo expresamos en nuestra terminología con el vocablo fenecer, La diferencia sólo puede hacerse visible trazando los límites entre el terminar del Dasein y la cesación de una vida. Véase el parágrafo 10. Es cierto que también el morir se deja concebir de un modo biológico-fisiológico. Pero el concepto médico del exitus no coincide con el concepto del fenecer. De la consideración hecha hasta aquí sobre la posibilidad ontológica de captar la muerte resulta claro, al mismo tiempo, que la interpolación inadvertida de entes de otra índole, estar ahí o vida, amenaza enturbiar la interpretación de este fenómeno, e incluso ya el primer darse adecuado del mismo. Página 238.